¡Suscríbete al canal! Que si contigo dormir, que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré cuando te mire besando a otro Me moriré hace un par de días que te marchaste Hoy mírame, solamente quiero recuperar Vuelve otra vez ¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso? Yo sí me enamoré